¡Feliz 4 de Julio! Bienvenidos amigos de DesdeAquitev.com. Les saluda Osvaldo Figueroa. Infidelidades, nuevo CD y un famoso podría ir a la cárcel. Esto es El Revolcón. Estrella de TV Azteca. Pero nunca llegaron a un acuerdo o será que los dólares le hicieron rechazar esta propuesta porque ya firmó contrato con Telemundo y se encuentra afinando detalles de su vestuario que usará para su primer telenovela en dicha televisora. El contrato de un año incluye telenovela, cantar el tema principal del melodrama y además será la juez de un programa infantil. Y si la lógica no me falla, el único programa infantil que tiene Telemundo es la Bosquiz. ¿Será que reemplazará a Natalia Jiménez? Lo más probable que sí. Y otro de los caprichitos de la actriz es un departamento lujoso con vista al mar y además chofer y guaruras. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Y obviamente mucho, pero mucho dólares. Pero como me decía mi abuelita, hijo, si la yegua no es arisca, se hizo. La actriz veracruzana Salma Jaya al parecer perdió los encantos con su marido que de hecho tiene un nombre de esos impronunciables, Francois de Nudo, algo así, algo así como eso. Pero bueno, la cosa es que se rumora que él le fue infiel con una policía francesa, ex ministra de la justicia y actualmente es diputada del parlamento del país. Ella es identificada como Rachida Dati, ese es el nombre, no es el apodo, no se equivoquen, es el apodo. Y cuando se le preguntó a Salma acerca de estos rumores, ella dijo que se encontraba más enamorada y más feliz que nunca. No te equivoques mi Salma, una cosa es lo que tú sientas y otra cosa lo que tu marido hace. Y obviamente, y a usted señora diputada, nunca le han dicho que los hombres casados ni fritos ni asados. El cantautor Joan Sebastián atraviesa por uno de los momentos más difíciles. Primero, por el delicado estado de salud debido al cáncer de huesos que padece desde 1999 y su reciente recaída a principios del mes de abril. Y ahora sale a la luz que él tiene una deuda con los impuestos, aproximadamente de 23 millones de pesos mexicanos. No cabe duda que el tiempo y las deudas no perdonan a nadie. La voz femenina más impactante de los últimos tiempos, me refiero a la cantante y ex académica Yuridia regresa a escena. Después de cuatro largos años de ausencia, regresa con nueva producción discográfica y su primer sencillo titulado Ya es muy tarde. La cantante cuenta con 10 años de carrera artística y ha vendido más de 5 millones de discos. Y en esta ocasión su objetivo es superar la fama que inició en el 2005 cuando obtuvo el segundo lugar del famoso reality show La Academia. No cabe duda que cuando hay talento, no hay necesidad de ganar un primer lugar. La semana pasada se dio a conocer que la periodista Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. decidieron ponerle punto final a su matrimonio. Todos los rumores apuntan a que la periodista le fue infiel con un joven 20 años menor que ella. Me refiero al ex académico Carlos Rivera. Al parecer, Mara quiere poner en práctica todo lo que ha aprendido a lo largo de estos 49 años. Y con respecto a las cámaras instaladas, espías, que estaban en su casa, ella dijo que esto era cosa de dos. En pocas palabras, ella no quiere dar explicaciones al respecto. Por otra parte, Vicente Fernández Jr. dijo que todo estaba bien, que ella estaba tranquila y él estaba tranquilo. Sí, claro, ustedes muy tranquilitos y yo nervioso. Si ustedes pensaban que solo a nosotros los hombres nos gustaba ser infieles, no, 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 están muy equivocados. También a las mujeres hay muchas que les gusta poner los cuernos. De que las hay, las hay. De esta manera hemos llegado al final de tu programa R Volcón. Espero sigan teniendo un feliz 4 de julio. Y recuerden compartir y darle like a este video. Nos vemos hasta el próximo sábado. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!